Música Hola mis poderosos amigos y poderosas amigas Bienvenidos una vez más a mi canal What? 5 videos seguidos, ok, ok Esta es una meta personal que yo mismo me había hecho De hacer al menos 5 videos seguidos En una semana Me siento como que No se como pero lo he logrado Así los saludos, donde ustedes avanzan Mucho más rápido, o sea 100 saludos que estaría dando solamente en 5 días Y hablando de saludos, comencemos con ellos Sans Gamer GT Farid Pat XD Padilla Valencia XX Memacun XX Gitix Yu Ignacio MRPG El Vato Chidori 2.v Leaping Dragon 5229 XX New Guión bajo Paul XX White Shadow ZZ Fantastic Nahic Xmash Game X Y Trensor Gaming Masema 12 Lucy Gamer 2.b Exploiter Roblox Series MC José y la Saca Chirinos Kenny 2.sube Valentino Ratón Y Juan Diego 083 Saludos, abrazos, saludos y abrazos Este video tratará acerca de Un juego que me han estado pidiendo Bastantes de ustedes O bueno, lo he visto bastante seguido En los comentarios Y por eso me ha llamado bastante la atención Porque me han estado diciendo Cheo por favor juega Anime Cross 2 Y incluso el nombre me ha llamado la atención realmente Anime Cross 2 O sea, Anime más Cross Vi la portada de BK y muchos Muchos personajes de Anime Y entonces dije ¿Por qué no? Vamos a probarlo Así que voy a estar entrando al juego Vamos a ver de qué se trata A darle Bueno, acá estamos en el juego Anime Cross 2 De hecho, ya hice una partida sin querer O sea, ¿cómo decirlo? Este juego inicia solo Como pueden ver arriba Dice intermisión 22 segundos 21 Pero, en verdad No sabía qué hacer O sea, simplemente entré Y ya faltaban como 3 segundos Simplemente para que iniciara Primeramente, ven He aparecido con Ichigo De Bleach Una de los animes que más me gusta Primero vamos a ver cómo se juega esto Y vamos a ver por qué No quiero parecer un total noob Como en la anterior En la anterior Si soy un noob Pero no quiero parecer un total noob Al menos quiero hacer algo A ver, el primer personaje Totalmente al azar De los 5 personajes Goku, Naruto, Luffy, Ichigo y Natsu Cada personaje tiene sus propios atributos Puedo hacer guard Muy bien A ver Los skills son con Z Con X, con C, con V Combate básico con la E Oh Y con la Q me cubro Oh, con la R sacaba el arma Bueno Ahora bien Ahí me decía que Yo podía empezar entre 5 personajes Para elegir Pero A ver Me voy a quitar el modo de FK Para poder iniciar la siguiente Oh Aquí están Aquí están los personajes Acá miren Está para elegir a Goku Oh Lo puedo comprar Y necesito esta moneda Supongo que será esta moneda Que tengo acá abajo Que tengo 5.030 No sé Tengo a Naruto A Luffy Ichigo Natsu Oh Por cierto Me interesaría mucho utilizar a Natsu A ver ¿Qué dicen ustedes? Voy a elegir a El Corrida Coliseo Ya De One Piece Tenemos acá A Seitama Tenemos a Que por cierto Ya me la vi Ya me la vi Ya vi Bueno las primeras dos temporadas Porque me la recomendaron bastante De Goku no Hero Me liodas No he visto ese anime aún De Seven Deadly Sins O sea Si me hace el nombre Porque ahí lo estoy leyendo Oh Me gusta que está la canción y todo Espero que no me haga copyright con esto Ok Según vi hace rato Con la Z Mando un ataque así a distancia Que sería Me quiero hacer el Quiero hacer el Holification No lo puedo hacer Ok No sé que necesito para ello ¿Cómo podía pegar? Normal creo que era con la E Si con la E Hacía ataques básicos Ok Oh ya vi donde está mi energía No sé como puedo cargar Inspirito al Chargero Ah con la X Tengo que leer bien mis habilidades Ok Si me quedo acá Ellos No van a saber Que estoy haciendo O sea No entendí No entendí O sea Yo estaba confiado Atacando así a distancia Diciendo Oh Ahora los veo todos juntos Y los ataco Creo que arriba Dan una misión Y yo tengo que completarla Creo que es eso Porque ahí decía algo De Juggernaut Y perdí Entonces creo que hay Misiones específicas Para cada partida Entonces vamos a ver A la siguiente voy a estar Más pendiente Porque como inicia Estaba mirando los personajes No me di cuenta Bueno seguimos mirando A lo que inicia Oh Ultra Instinto Oh Pero estos ya cuestan Un montón Hay bastantes personajes Bueno vamos a ver Oh Esto por equipo Esta es por equipo A ver Todos los azules Supongo que estamos jugando juntos A ver Tenemos que derrotar Entonces a los A los rojos A los rojos Oh Le tiro un ataque a distancia Oh compañeros No me abandonen A ver Ya puedo Ya sé como cargar Eh Stamina Ah Puedo alejar la cámara Mucho mejor Porque así no puedo ver Ok Con Chiffy Quiero puedo correr A ver ¿Qué otras habilidades puedo hacer? Ah Aquí hay uno rojo Aquí hay uno rojo Vamos a atacarle Espero que no haya fuego amigo Porque Oh Le he pegado Le he pegado ¿Por qué no vi este juego antes? Está muy interesante Está muy interesante de hecho Ah Fallé Coloco la Q Ah exacto Puedo bloquear No se preocupe compañeros Vamos Yo te doy mi fuerza Este es muy fuerte Muere Prácticamente muerto Ok Hice la holification Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí veo que algo dice 25 Ah Me distraje Y quité la vista del oponente Creo que es un juego Bastante simple de entender Si necesita como que jugar salguito Entonces Me está de buenas a primeras Con tantos jugadores Cuando hay jugadores Que estoy seguro Que han jugado a montón Está un poco complicado Pero no importa Vamos allá Vamos allá Quiero, quiero, quiero La venganza De hecho me provoca Usar otro personaje Pero no En esta me quiero quedar Con Ichigo Y veo que va subiendo de nivel Supongo que es para que Sea más fuerte Acá puedo subirle daño La velocidad de caminar Con eso debe ser Que me matan tan rápido Porque Si vieron hace un momento La vida me la bajaron Súper fácil Setting up Moskills rounds Ok Este es el más que más te gana Ok Ok Entonces vamos a golpearlo A golpes normales Ya que No me deja en paz Oh Pero que es esto Eso se llama Abuso He volado He volado Ya Ya Me caí Me caí Me caí después Pero yo tenía vida Ok Soy pésimo en este juego Ok Ya entendí que el mapa Depende de que es lo que se tiene que hacer En ese En ese A ver No sé que son los Chunin Exams Voy a elegir el que más están eligiendo Creo que mi personaje solo tiene habilidades de rango Es un barrero yal Así que O sea Es mi ignorador Si vieron Si vieron mi ignorador He dicho Es mi no vale la pena Ok Ok Me olvidé que podía correr Ok Ese me quiere matar Quiero Transformarme Eso es Listo ya me transformé ¿Por qué me quiere seguir? O sea A la gente le gusta matar noobs A ver Vamos a ver Aquí hay unos puntos que no tengo idea Para que son Quizás son monedas Creo que son monedas Oh Son vida Me he recuperado Me he recuperado Ok Ah no ¿Por qué me están atacando desde la nada? Si yo digo que es desde la nada Pero probablemente no fue desde la nada ¿Qué son estas cosas? Yo quiero ¿Dónde están las personas aquí? No sé qué hacer No sé qué hacer Creo que me puedo transformar O tengo que esperar a que mi barrita se llene totalmente Ok Ahí está Sí Se tengo que esperar a que la barrita roja se llene totalmente Para poderme transformar Ok No Esto está muy difícil Yo no sé jugar esta cosa Casi lo mataba Casi lo mataba Puedo comprar otro personaje Ya sea uno de los básicos Pero estos creo que son baratos Esto creo que a todos ustedes Los pueden tener fácilmente Así que voy a tratar de juntar Para comprar uno al menos de 5.000 A Saitama Porque Saitama me interesa bastante Creo que voy a juntar puntitos Para poderle mostrar ¿Qué es esto? ¿Dubo? Hola compañero ¿Cómo estás compañero? Somos compañeros Y probablemente vamos a perder No sé qué estoy haciendo Compañero Derrotémonos a todos Miren lo que yo puedo hacer Puedo golpear normal Compañero Ayúdame Creo que mi compañero También es nuevo Ok, ok Me llevé todos los golpes Del Del Tingo Q Son Tingo Q Son Tingo Q Ok Me va a tirar el Kamehameha creo Aquí me aprovecho Y le mando mis habilidades Ok Puedo hacer el Holification En tan solo Unos momentos Oh mi compañero Mi compañero Compañero Ven vamos Compañero Vamos vamos Me voy a transformar Voy a hacer mi Holification Porque creo que me ayudará mucho Creo que este fue ¿Qué fue eso? Me hicieron un One Hit O sea Me he quedado a mitad de vida Y me han matado Yo no sé qué tal sea Ichigo Pero hasta ahora No me ha No me ha llamado la atención No ¿A dónde apuntas? ¿Qué te pasa? Eso Goku Ahí vamos team Vamos team Está Está derrotado Está derrotado Buena Goku Buena Goku Vamos Me quedo con Goku acá ¿Dónde está Goku? Goku no te muevas Está bien Está bien Yo no le hice nada Pero no importa ¡Ah! Hemos ganado Hemos ganado ¡Ah! No salió del equipo Salió de la que más mate Ok Voy a caer espadazos Aquí a quien sea Ok ¿Cómo hizo eso? Ok Si vieron Me voy a transformar Porque Ok Él es muy rápido Él es muy rápido Es demasiado Demasiado rápido ¡Ah! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Golpe! ¡Lo mata! ¡Golpe! ¡Oh! Y por poquito Voy a matar un Gon También ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Quién fue? Estuvo bueno Estuvo bueno Creo que ya estoy aprendiendo Un poco a manejar El personaje No sé qué tan bueno Se ha hecho Sinceramente Ok Ok Yo no estoy haciendo nada Aquí sinceramente Sinceramente Yo no estoy haciendo nada Ok Acá estamos En el coliseo Ok Estamos en equipo Así que Todo debería estar Normal Eso Cayó Cayó Listo Vamos equipo Creo que solo falta él ¡Oh! ¡Porque uno está sobreviviendo! En esta tengo que encontrar A esa persona Que tiene ese símbolo rojo Creo que no nos podemos pegar Entre los demás Pero Podemos pegarle Al Qvernaut Ok Él es el recloptero Muy hiper fuerte Es el Gon más poderoso Que he visto en toda mi vida ¡Wow! Se ha matado a alguien No Todavía no lo ha matado Todavía no lo ha matado ¡Wow! Ok Aquí nadie se hace daño Solamente le hacemos daño Al Qvernaut Y el Qvernaut a nosotros Así que Bueno Para el pobre Qvernaut Debe ser complicado El hecho de De recibir tantos ataques Pero como pueden ver Él no está Supliendo Casi nada Yo no me atrevo Ni siquiera a acercarme O sea Si me acerco Seguramente Me va a matar Y ya lo vamos a matar Ya lo vamos a matar ¡Sí! El Qvernaut perdió Ya soy nivel 23 Con Ichigo Pero no he querido usar Los puntos para subir en el nivel Yo sé que me lo han estado recomendando A cada un suscriptor Pero Yo quiero comprar otro personaje Para si hago otro video de esto Porque veo que tengo para Varios personajes Poder comprarlo así rápidamente Ok Lo primero que uno tiene que hacer Es buscar a su equipo Estamos en dúo Yo soy del amarillo ¡Ah! Ahí está Ahí está mi equipo ¡Ah! Lo corté Lo corté No sé cómo Pero le corté Sé que voy a jugar a lo cobarde Pero sinceramente No veo nada ¡Oh! Ahí me van a atacar Sin que yo vea nada No veo nada ¡Ah! Aquí está ¡Uf! Me van a matar ¡Me van a matar! ¡Ah! Me mató Me mató Me mató por Guna Por Guna me asesinó Tiene muy poca vida Son suscriptor A ver A Vision One More Hola Por Guna 2 Hola ¿Cómo es? ¿Dónde está? A Oscarillo 4 Creo que ya murió también ¡Oh! Ese llama Naruto Y es un Natsu ¿Por qué siempre mi equipo Se queda quieto? No lo puedo comprender ¡Vamos! ¡Córtalo! Y... Lo maté Lo maté A ver Voy a poner Mi modo Super Power Ahí se están batallando Entre ellos dos Ok Aquí hay alguien a la distancia ¿Se murió? ¿Cómo murió? Pero si no había nadie ahí Siento que voy a morir En cualquier momento Tengo que activar Mi habilidad Y moverme ¡Ahí está! Lo maté Lo maté Ok Ahora se están peleando Entre ellos dos Estos dos son muy poderosos Ok Se han matado Entre ellos dos Y me mató a la gamba a pie Bueno, estuvo interesante Estuvo muy buena Y bueno, así dejaré por ahora Espero que les haya gustado Les guste muy interesante Si quieren que haga una segunda parte Ahí ya practicaré un poco Usaré un mejor personaje Si les gusta este tipo de video Manitas arriba Suscríbanse a mi canal Que con eso me estarían ayudando Y apoyando muchísimo Y sin nada más que decir Hasta un próximo video ¡Chao! ¡Chao!